La Máquina de Pelisaza Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. ¡20.01! Arrancamos bastante en punto con Nano en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que en realidad está dedicada al cuaderno de barro. No está dedicada al cuaderno de barro, pero ¿por qué? Porque este viernes vamos a estar proyectando en el Museo Nacional de Artes Visuales, a partir de las 17.30 con entrada libre para todo público, vamos a estar proyectando un mediometraje que se llama El Cuaderno de Barro y que cuenta, que narra, que muestra una performance que el hombre, un pintor muy famoso español, Miquel Barceló, hizo en África, en Malí, en la República de Malí, que ahora tiene problemas, bueno, pero tuvo un golpe de Estado, en fin, tiene problemas, pero el caso es que Miquel Barceló desde hace más de 20 años tiene una casa ahí, veranea, o está tres o cuatro meses al año, y hizo esta performance que fue filmada por un gran director español, Isaac y la Cuesta, con el cual hemos conversado por lo menos dos o tres veces aquí en La Máquina de Pensar, un escritor, un realizador español joven, muy rupturista, muy experimental, se llama Isaac y la Cuesta, y es un compinche de Miquel Barceló, entonces hicieron dos películas, una hicieron un largometraje ficción, todo en África, en la República de Malí, que se llama Los Pasos Dobles, que sacó primer premio a San Sebastián, La Concha de Oro, la mejor película, en el año 2011, y también hicieron este mediometraje, que se llama El Cuaderno de Barro, y que obviamente, porque dura 60 minutos, no tuvo distribución comercial, no estuvo, es un mediometraje que trata de arte, entonces, ahí, en el Museo Nacional de Artes Visuales, vamos a proyectarlo a partir de las 17.30, y luego vamos a hacer un debate, una charla entre el investigador Gabriel Pelufo, entre el poeta y el performer Clemente Padín, y el artista visual Marcos Ibarra, van a hablar ellos, bueno, yo los voy a presentar y vamos a ver, este, que Cocoa se arma ahí, a partir de, insisto, de las 17.30, en el Museo Nacional de Artes Visuales, este viernes. Ahora sí, amigos, empezamos un día de poesía, en La Máquina de Pensar, va a haber dos poetas, ya mismo le vamos a dar la bienvenida a Eber Abimorat. ¿Cómo andás, Eber? Bien, buenas noches, Pablo, buenas noches, oyentes de La Máquina de Pensar. Aquí estamos otra vez, ¿no?, en Montevideo, visitando a colegas y familiares. Eber Abimorat es un poeta, es un escritor que vive desde el año 75 en Suecia, en Gotemburgo, creo, ¿no? Sí, en Gotemburgo, exactamente. Y es poeta, traductor, es maestro, es periodista cultural, y ha publicado, por lo menos desde el 94, poemas frugálicos, poemas frugálicos 2, 3, una reedicción en el 2004, nuevos poemas frugálicos y otros textos heterónimos. En general, la palabra frugálica está en casi todos tus títulos. Esto ha sido traducido al francés, incluso como poemes frugós, poemas frugálicos. En el 2012, editaste en Mekong, que esto lo pasamos aquí, comentamos ese libro, un libro editado por Aedas, en paréntesis de editora, que sacó el año pasado segundo premio, de los premios anuales del Mek, en la categoría de poesía édita. También publicaste en España, esto no sabía, 100 poemas frugálicos, y ahora también acabas de publicar los más recientes, poemas y dibujos frugálicos de Eber Abimorat, que tiene una contratapa que llama la atención. Yo confieso que la leí, pero no me fijé quién era la que firmaba. Dice así la contratapa, en este nuevo libro el autor incursiona en su ya conocido mundo frugálico, agregando esta vez sus dibujos juguetones que actúan como un despertador a la lectura de los textos. Un despertador para los textos. Y es entonces que el lector sigue la contratapa, alerta, el lector alerta, se sorprende hurgando en el contenedor de las respuestas. No existe nada desechable en la poesía de Abimorat, y esto está firmado por Flor de Condominio, que es muy elogiosa de usted, Abimorat. Sí, Flor de Condominio nació en Uruguay. Nació en Uruguay. En 1975, y viajó con sus padres exiliados políticos a Suecia, a Gotemburgo. Y ahí, bueno, en estos momentos ella vive en España, Almería, en una casa cueva, con un compañero gitano. ¿En una casa cueva? Con un compañero gitano. Así es, realmente. Pero durante su estadía en Gotemburgo, asistió a mi taller literario, y bueno, y le pedí, esta vez le pedí, le escribí a España, si tenía la bondad de escribir algo para el libro, poemas y bujos frugálicos, y le gustó, parece, y escribió eso. Hay que decir que ella también escribió, editó, Dios en Yagurú, exactamente. Dios con minúscula, esto fue editado por Yagurú en el 2013, y bueno, fue editado por Flor de Condominio. Flor de Condominio, esa chica que, bueno, tiene su 75, y tiene cuánto, 40... Tiene como... 75, tiene 50, ¿no? 51 años. 50, 50, 2015. 50, está bien. 50 años. No, 50, estamos bien. No, 40, perdón. 40 años, claro. De 75 a 2005, 30, y al 15 son 40 años. No le agreguemos edad a las muchachas. No, las muchachas no, las pobres muchachas, sufren por eso. Muy bien, pero este libro es un libro, digamos, de tamaño chico, como si fuera, digamos, la cubierta de un CD, para que se haga una idea, digamos, un estuche de un CD. Tiene, eso sí, tiene bastantes páginas, a ver, tiene como 90, creo, no, va, 90, no sé, 79, 80 páginas, tiene 80 páginas, y son poemas, yo no sigo, sí, son poemas frugálicos, que está, es lo que hace Avi Morad, en esa categoría, digamos, que hace él, pero cada uno incluye, prácticamente, un dibujo, esto es nuevo, que son dibujos como, como si fueran, no son grabados, pero, digo, a mí me parecían que eran tipo grabados, ¿sabes? ¿Eh? Sí, bueno, son tipo grabados, no son grabados, son dibujos. No son grabados, pero son el estilo grabado, que a mí me hizo acordar, no tiene nada que ver, pero no sé por qué, el tema del empleo, son todos blanco y negro, ¿no? Son abstractos en general, o semi-abstractos, y me hizo acordar un poco a Liscano, lo de Carlos Liscano. Bueno, tú entrevistaste hace poquito, ¿no? Sí, 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 hace unos meses. Es interesante lo que decís, no sabía nada. Porque él hace grabados también, hace grabados, ha dibuja todo, pero hace grabados, pero en este caso, los tuyos, no, digo, no tienen nada que ver, pero me hicieron recordar, no sé por qué. Está bien, está bien. Es algo muy conciso, ¿no? Muy... Es frugálico, ¿no? Es frugálico. Es frugálico. Es frugálico. Y me decías que estuviste estudiando allá, en Suecia. Sí, en... No, no, en Suecia no, en Montevideo. Ah, en Montevideo estudiaste. En el año 72, 73, en la Escuela de Artes Aplicadas, en la calle Durazno y Salto. Ah, en el nocturno fui, y estuve como maestro de escultura, Otavio Podesta, y como dibujo a Anelo Hernández. Ah, mirá, Anelo Hernández, nada menos. Qué profesor que te diga. Y Podesta, sí, gran escultor. Yo recuerdo que eran unos galpones de lata, al fondo de la escuela, ¿no? Que en invierno hacía un frío tremendo, y muchas veces conseguíamos madera, para calentarnos, y aprendimos a fuego para calentarnos. Hacíamos frío. Sorprendente. Yo dudé cuando dije poemas frugálicos, poemas de dibujos frugálicos, porque a mí me hicieron acordar, en parte, son algunos, son de un verso, son de una frase, son algunos, y me hicieron acordar a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Muy bien, muy bien pensado, o sea, cuando leí a Gómez de la Serna, su greguería, estuve pensando muchos años en crear algo, digamos, semejante. ¿Ah, sí? Sí, 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 estuve todo el tiempo. Por ejemplo esta, el sol sale porque se distrae la noche. Sí, o sea, ese tipo de humor, de metáfora, así, ¿no? Sí, son como observaciones, como una revelación, que a veces tiene, o asociaciones de dos cosas, que normalmente no están, y que produce un poco de sorpresa, y de humor también. Sí, sí, sí. Hay por lo menos, digamos, una voz que tiene cierto humor. Hay otros que son enigmáticos, son muy poéticos, son poéticos y otro con imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, los rayos del sol se hacen trizas en la trinchera de la montaña. Sí. Eso es una imagen, es una imagen, es una asociación, eso obviamente que se te ocurrió, en Suecia que hay mucha montaña. Sí, pero poco sol, ¿no? Poco sol. O por ejemplo, los pájaros dibujan serpentinas con sus cantos. Qué bonitos, ¿no? O este que es como una declaración de principio, ¿no? Como una estética, dice, la misión del poeta es impedir que el mundo se duerma. Bueno, sí, 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 sí. Es un despertar, ¿no? O sea, hacer pensar. Sí, sí, hacer pensar, o sea, o que, digamos, que no nos quedemos en esa duermevela, ¿no? Sí, sí. La noche se regocija ante el sonido de un tren, ¿no? Cuando pasa de noche, ¿no? Eso es obvio. Es obvio, no, me refiero que son asociaciones que a mí me hacen acordar un poco a las greguerías. Sí, hay una, por ejemplo, que hay, la señalé, porque es una observación, por ejemplo, esta que me parece la mejor, por eso yo lo tenía marcado en el mío, y estoy leyendo otro. Decime la página. Dice, el exilio es un puente que no llega nunca a tierra. Sí, sí, cuando, cuando estaba impreso y lo leí, este, queríate corregirlo. ¿Sí? Pero sí. ¿Por qué? En vez de no llega, no alcanza, ¿no? Ah, bueno, digamos la expresión. Pero la idea de que el exilio es un puente, que de un lado tiene tierra y del otro lado no, no llega, este, es una idea muy fuerte, este, y aquel que ha vivido afuera sabe que es un poco así, no se termina de llegar nunca. Sí, bueno, el exilio es un puente realmente, o sea, es vivir entre dos tierras, ¿verdad? Dos tierras firmes, ¿no? Y, y hay momentos de que, de que te tienta caminar hacia una parte, hacia, y luego te, y luego de, llegas a, en el camino, te vuelves a arrepentir y vuelves, y vuelves a la, a recorrer la otra parte del puente, ¿no? O sea, bueno, es algo que no tiene, digamos, una definición, digo, por eso me pareció muy buena la imagen de un puente, que, eh, tiene de un lado de tierra y del otro lado no, porque, el estar, vivir en el exilio, bueno, eso lo creo que le dijo Benedetti, que es vivir de un modo provisorio, ¿no? O sea, la provisoridad que en realidad tiene toda vida, este, pero se ve, mucho más clara en el exilio, ¿no? Sí, sí, bueno, que todo es provisorio, ¿no? O sea, el tema de no hacer muchos planes para dentro de 10 años, 15 años, ¿no? variar, ¿no? Puedo volver, siempre está el tema de la vuelta, obviamente aquellos que se vuelven, ahí, eso se termina el exilio, pero los que continúan, de alguna forma, por más, este, arraigados que estén en el país de destino, sí, sí, bueno, es así, ¿no? O sea, es un puente, también se puede definir como una gran burbuja, ¿no? Yo a veces lo veo como una burbuja, burbuja que estoy, que estoy dentro de una burbuja y estoy frotando, 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 y al momento que llego a Montevideo, Uruguay, es cuando se rompe la burbuja y caigo a tierra. Claro, claro, te sentís en una burbuja porque estás en una sociedad que por más que sueca, que por más que estés ahí, nunca estás totalmente inmerso, digamos, o por lo menos como un pez en el agua. Es la idea del puente, más o menos, ¿verdad? Y la burbuja lo que es también una cierta distancia, genera un distanciamiento, y entonces es lo que te permite ver a la sociedad, digamos, normalmente la gente que está en la sociedad no la ve, no la ve. Sí, bueno, es así, así como lo decís. Pero si estás en una burbuja, hay una distancia, no llegas a tocar nunca a todo el mundo. No, 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 o sea que nunca se rompe esa burbuja, o sea, siempre estás en la burbuja, ¿sabes? Esa es la idea, estás frotando. Por ejemplo, esta que parece una greguería también es, los árboles no se inclinan por tristeza, sino por ver su reflejo en el río, ¿no? Y hay otras que no, que no son greguería, que no, digo, no son greguería, que a mí no me recuerdan, por ejemplo, esta, y que me recuerda a un moralista también, es decir, el orgullo aparece cuando tienes algo que perder. Sí, bueno, es, hay algo de filosofía, ¿verdad? ¿no? Filosófico, o sea, es eso de, del orgullo, ¿no? Y el orgullo aparece realmente cuando tienes algo que perder, cuando tienes algo en propiedad, algo que, y cuando tienes miedo. Que sos dueño de algo y no lo quieres largar, ni perder. Pero y cuando tienes miedo de perderlo también, ¿no? O sea, la ira y el orgullo aparecen precisamente, es una defensa, ¿no? sí, el nombre es así, ¿no? Es una defensa por el orgullo, El orgullo. Por ejemplo, este, un nombre, ¿no? Hay una definición, esto también es típico de las greguerías, es un nombre, pero una definición, este poema frugálico dice, ¿qué es un nombre? Es un vestido de letras. Sí, sí, sí. Es un vestido de letras que le encajamos a las cosas, ¿no? Bueno, el nombre es lo que no se identifica, ¿verdad? O sea, es lo que se ve, lo que no, con lo que nos presentamos, es un vestido, ¿verdad? Es un vestido. Sí, pero incluso a los objetos le ponemos un vestido que es un vestido de letras, que es el nombre, es el nombre, sí. Es el concepto, ¿verdad? Con nombre, sí, claro. Claro, claro, claro. Empezás este poemario, poemas de dibujos frugálicos, con definiciones, después cambian, ¿no? Sí, pero empiezan, no sé si quieres leer alguno, este, ¿qué te parece más interesante? A ver, había uno que, yo pensé. A ver, ¿cuál preferís? No, este, por ejemplo, hay uno de la violencia, o hay uno del adelantarse, que está notable, bueno, de la objetividad, también, esto que hablamos de la objetividad, esta está en la página 20, 20, 21. 20, 21, bueno. ¿La encontrás, no? Sí, objetividad, algo sin nombre, ¿no? Claro, es algo que no tiene nombre, ¿no? Porque si tiene nombre, ya se tiene algo subjetivo. sí, porque estamos acostumbrados a decir, se usa mucho esa palabra objetivo, soy objetivo, todo el mundo se cree que es objetivo, cuando alguien escribe un artículo de opinión, se cree que es objetivo, pero no es nada objetivo, yo cuando leo un artículo de opinión, veo un ideal, ¿no? Veo una persona que está comprometida, comprometida con algo. Y sobre todo si no tiene nombre, digamos, es algo sin nombre, o sea, lo verdaderamente objetivo. Quiero decir algo, amigos, porque se me había escapado, estamos en el minuto 16, nos quedan unos pocos minutos, hay dos libros de estos, de poemas y dibujos frugálicos, de Évera Vimoral, que vamos a estar regalando, a los dos que llaman al 2, a los dos primeros que llaman al 2, 915-1050, que son los libros de los libros, los teléfonos de la radio, de la radio. Lo patético puede ser gracioso, es una frase muy profunda, ¿por qué? Porque yo recuerdo que, bueno, lo patético puede ser gracioso, y me acordé de una frase de, en un libro, en una obra de teatro de Samuel Beckett, que final de partida, excelente obra, que me encantó a mí, y dicen, los personajes una y otra vez, dicen, no hay nada más cómico que la desgracia humana. Que la desgracia humana, sí. Y lo patético puede ser algo gracioso, puede ser gracioso, y realmente, Chaplin viene, pisa en una caja de la banana, y todo el mundo se ríe, ¿no? En eso pensaba, cuando, cuando, sí, en eso pensé, justamente, ¿no? Bueno, cuando, cuando una persona, este, se comporta, de forma, burlesca, ¿no? Vamos a decir, ¿no? O sea, entonces, nos reímos siempre, ¿no? Tener, este es el más profundo, también, tener la razón, nos responsabiliza, ante la causa, es más difícil de entender, el hecho de tener razón en algo, nos, nos, nos convierte en corresponsable, la causa, ¿cómo sería? bueno, bueno, es así, ¿no? O sea, si estás, si, si crees, de que tienes, de la razón, ¿no? O sea, estás obligado, a defender, lo que, lo que propones, y, ya tienes un compromiso, con algo, ¿no? Claro, te responsabiliza, con la causa, con la causa, puede ser la causa, de los pueblos, puede ser la causa, de política, puede ser, bueno, sí. Bueno, ya me dice acá, el flaco Germán, que ya fueron, ya salieron los dos libros, así que está, en dos minutos salieron, el consumo, esta también es una crítica, el consumo, es un gran tiburón, ¿no? Está en la página 67. Sí, yo creo que, eh, esto es parte, digamos, de mi ideología, ¿no? O sea, tratar de... Vos vivís en el primer mundo, en Suecia, ¿qué decís del consumo? Bueno, pero, eso no quiere decir, de que todo el mundo, lo que digo, de que todo el mundo, le eche la culpa, digamos, a un sistema, que te obliga a consumir, pero eso no es así, ¿no? O sea, el ciudadano, es el que decide, consumir o no, o sea, tú tienes diferentes alternativas, consume o no consume, ¿no? Y por lo tanto, es cosa de, este de nosotros, no solo de consumir, menos, sino de hacer un mundo mejor, ¿no? Claro, claro, sí, sí, que no es todo, todo es la culpa del sistema, sino que es responsabilidad. De todas formas, quiero decirte, perdón, te interrumpo, pero escribió en un mail, desde Estados Unidos, el amigo Jorge Macfud, un abrazo a mi viejo amigo, Ever Abimorá, te manda, a propósito, estaré en Uruguay, ah, bueno, entonces vamos a estar entrevistándolo a Macfud. Salud, Macfud, somos compatriotas por dos partes, libios, sirios libaneses y uruguayos, ¿verdad? Y los uruguayos que viven afuera, ¿no? sí, sí, sí. Ever, ¿podés leer entonces este del consumo? Para finalizar un poco. ¿En qué página es? En el 67, yo pensé que ya la tenía. Ah, lo tengo. Dale, a ver. El consumo es un gran tiburón que se atrae por su propia sangre, devorando la mercadería muerta. Muy bien, muy bien. Y lo último que quería leer, que a mí me llamó la atención, que también es un algo, es gracioso, pero tiene también una cuestión de profundidad. Bueno, este, el tango y el fútbol reflejan sentimientos fracasados. Bueno, es una cosa que durante años lo estoy trabajando, ¿no? Yo, es mi idea, ¿no? En eso soy absoluto, ¿no? Y soy objetivo, ¿no? Está muy bien. Creo que el fútbol, ciertamente, el tango y el fútbol reflejan, porque son tradiciones muy, muy, muy pegadas a... Sentimientos fracasados. Sí, sí, al pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuándo elegimos gritar en el estadio, no? Es cuando, es cuando nuestra vida, digamos, no se creó nada, nada constructivo, ¿no? Para gritar, y al juez como se le grita, y todo eso, ¿no? Muy bien, voy a decir que de alguna forma es un fracaso, pero de vida, digamos, en el sentido, digamos, un fracaso de vida. Sí, no como deporte, sino la... No, eso claro. Muy bien, poemas y dibujos frugálicos, fueron ahí dos, gracias por traer Everdood, dos libros acá, y a los amigos de La Máquina de Pensar, gracias por estar acá. Bueno, que lo disfruten los que han llamado. Ahora vamos a ver de dónde lo llamaron, en dos minutos llamaron. Gracias por estar acá. Bueno, bien, adiós. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos con la poesía, en este caso, vamos a darle la bienvenida a Roberto López Belloso. ¿Cómo andás, Roberto? Acércate al micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, Roberto López Belloso, y primero que nada, felicitaciones, porque acabo de sacar primer premio, ¿no? En categoría poesía édita, en los premios anuales de literatura del MEC, el Premio Nacional de Literatura, que se entregó este lunes. ¿Por qué libro fue? Poemas encontrados en la primera década. Un libro, me dijiste que aparte ya había tenido un éxito importante, porque había ganado el primer premio Onetti. Exacto, había ganado el Onetti en el año 2012, se editó por Banda Oriental en el 2013, y bueno, y ahora por eso estaban entre los candidatos al premio del MEC. Qué bien, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Eso es algo que... Una alegría. Una alegría. Sobre todo porque, ¿qué pasa? A veces se dice que si ganaste un primer premio en otro concurso, Onetti, o en Bartolomé, o algo, lo que fuere, como que en éxitos a veces, no sé si, pero hay esa historia de cómo de repartir, ¿no? Este ya ganó primer premio, bueno, ponerlo... Ocurrió en narrativa ahora, por ejemplo, que el libro de Daniel Mella, que había ganado el Bartolomé Hidalgo, un libro de cuentos llamado Lava, le dieron el tercer premio en esta ocasión. No sé si habrá tenido que ver o no, digo, pero le dieron el tercer premio en otras ocasiones, o por ejemplo, otro libro de un amigo de la casa, Martín Ventancor, la novela Muerte y Vida del Sargento Poeta, que ganó el Bando Oriental de narrativa, bueno, sacó mencionado en este caso, ¿no? No sé, digo, si tendrá que haber, pero... A veces los jurados coinciden y están de acuerdo y les gusta lo mismo y a veces al ser jurados distintos les gustan cosas distintas. Bueno, pero en este caso dos jurados totalmente distintos en tiempos diferentes, le dieron el primer premio a esta serie que es de poemas encontrados, ¿no? Este libro que yo tengo ahora ganó en el 2014, el año pasado, también el primer premio de... Nacional de Literatura del 2014 en la categoría Poesía Inédita y bueno, si vos sos primer premio en Poesía Inédita, te da un dinero el MEC para que sea editado ese libro, ¿no? Es así. Poemas encontrados cuando no había, por lo que dice aquí, hay cuatro en la serie, ¿no? Exacta, exactamente, este sería el quinto, este es el quinto, hay cuatro anteriores. ¿Por qué no los pusiste? ¿Por qué no quisiste ponerlos todos los...? ¿Para qué no quede tan largo, ¿no? Si no, las solapas no alcanzan a veces a... Pero estas solapas son largas y están muy vacías. Roberto López Belloso puso dos frases así, nada más, sus primeros poemas se publicaron en el año 93, tiene editado cuatro libros de la serie de los poemas encontrados, en los ratos libres que le deja la poesía, trabaja como periodista, oficio que intenta desde los 18 años, obviamente trabajas en brecha desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, sí. Es alguien que le gusta también, no digo que estés ceñido a eso, pero te gusta la política internacional y también te gusta, bueno, la historia de Europa y sobre todo te hemos entrevistado otras veces por, este, una pasión por, este, por Checolovacia, por Hungría. El mundo eslavo y de Europa del Este. De Europa del Este, ¿no? O sea, donde transcurre el Hotel Budapest, por ejemplo. Exactamente, aunque nunca me alojé ahí. Es un hotel extraordinario, pero refleja bien esa época, ¿no? Porque también ese mundo austro-húngaro tuvo un brillo excepcional y este, y después, este, bueno, después vino la Primera Guerra Mundial, eso. Y como que hay muchos lugares que podrían ser ese hotel imaginario. Ah, claro, claro, lo que hacen con ese hotel es condensar en ese hotel todo ese mundo, ¿no? Que es de un nivel de una sofisticación cultural increíble, ¿no? A nivel occidental, quizás, de lo más importante, ¿no? Muy probablemente. Hay un libro de Stefan Zweig, que se llama Un mundo perdido, que él precisamente cuenta todo eso y cuando termina de ver Hotel Budapest terminan diciendo que estaba lejanamente inspirado en Stefan Zweig. O sea, que capaz que está en eso, ¿no? Y él habla de ese mundo perdido, ¿no? O sea, que se borró del mapa, desapareció, ¿no? Una civilización barro. Bueno, pero podemos encontrar cuando no había... Habla de mundos perdidos, también. Habla de mundos perdidos. Bueno, yo lo que pensé es, habla continuamente de que no había, no había, o sea, todo estaba de los mundos perdidos, pero cuando no existían, todavía no existían, ¿no? Exactamente. Pero lo que hay claramente en este libro, digo, si me permitís, es el viaje, eso sí, ¿no? También está eso, sí, el viaje es como constante, ¿no? Arranca, este, en distintas ciudades, ¿no? Arranca en Creta, ¿no? En Minos, allá en, ¿no? En el laberinto, estamos hablando de la época misénica, ¿no? Sí, arranca con los minoicos, sigue con los misénicos, sí, sí, arranca por ahí, en Grecia, que es un poco un lugar al que uno, ya sea en un viaje real o en un viaje literario, siempre vuelve, ¿no? O sea, es una de las, no estamos inventando nada si hablamos de que es uno de los grandes imanes de la cultura. sí, sí, la famosa frase cuna de la civilización, exactamente, yo no sé si fue cuna sino más bien un desarrollo increíble que tuvo, ¿no? Sí, pero en todo caso es un lugar que atrae permanentemente la mirada, ¿no? Este, de, y desde el punto de vista de, de este libro hay como cuatro o cinco lugares del mundo griego que son como los que abren el poemario. Los poemas encontrados cuando no había este libro no tienen título los poemas, solamente tienen número, no recuerdo si los anteriores eran el mismo esquema. No, tenían, tenían, tenían título, ¿no? Sí, esto está, en realidad está como en cierta medida pensado como, como un largo, como un largo poema dividido en secciones en cierta medida, ¿no? Sí, yo pensé en algún momento, digo, capaz que intentó un poema, un poema único. El resultado más o menos fue ese, ¿no? O sea, o por lo menos se emparenta con eso, este, de un, de un, de una serie de textos que se pueden leer como una cierta unidad en la intención. Porque, claro, la voz lírica, digamos, este, es como que siempre es la misma, digamos, como que es una voz que va atravesando, va viajando a través de todos estos mundos perdidos, ¿no? Pero aparte los empieza a, 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 a describir poéticamente, líricamente, pero por la, por la negativa. Cuando no había tal, cuando todavía no se había hecho, entonces ahí los vas describiendo, ¿no? Cuando no existía, tal cosa, y va atravesando, ¿no? Ahí aparece Agamenón, sin nombrarlo, ¿no? El rey de los Atridas, o aparece Alejandro, ¿no? Este, previo a, este, y está muy bien como, como lo describís a Alejandro, ¿no? En búsqueda de lo no posible. Esa desmesura, ¿no? Por lo menos esa desmesura que pusimos en ese personaje, que yo creo que seguramente la, la tendría, pero tiene, tiene mucho de, de, de símbolo de lo, de lo desmesurado, ¿no? Que hay un poco también. Y creo que el segundo habla de Orestes, de Ifigenia, ¿no? Bueno, Ifigenia no creo que, no sé si la nombra, ¿no? Pero bueno, este. De Orestes sobre todo. De Orestes, de Orestes, sí, de Orestes sobre todo, sí. Y este, y de Electra, bueno, Agamenón tampoco lo nombro, pero bueno, está ahí también. Habla del crimen, ¿no? Del crimen, Del asesinato de Agamenón, ¿no? Este, a manos de su esposa. Esquita el Néstor. Bueno, y este, y, y todo este viaje, digamos, va pasando desde, digamos, desde un pasado muy lejano, hasta que de repente arriba pasa por Lisboa, ahí. Y lo vemos a Pessoa, también sin ser mencionado. Mirando por la ventana, hacia la tienda de tabaco. No, claro, hacia la tienda de tabaco, porque luego está haciendo traducciones, contable, ¿no? Está en una, en una cuestión burocrática, como la que estaba él, ¿no? De comercio exterior. Sí, y además, yo creo que Pessoa, Pessoa en particular, él mismo tenía mucha, mucha nostalgia por los mundos perdidos, ¿no? Ajá. Entonces no es, no, en cierta medida, si vos te pones a pensar, cuál es la, la, la quinta esencia de la, de la nostalgia por los mundos perdidos, y probablemente sea Portugal, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. ¿No? No, pero había otro, cuando yo lo empecé a leer al libro, y me vino, digo, no, no digo que es una afinidad así notable, pero me, recordé, aparte empezás en Grecia, ¿no? A Cavafis, Cavafis que está tratando de recordar de las ciudades, ¿no? También son mundos perdidos, e incluso va diciendo, la vas a encontrar cuando, cuando la encuentres en ti mismo, digamos, en el viaje, ¿no? en Ítaca, en Ítaca, ¿no? Sí, que no le, y no le pidas nada a Ítaca, porque en realidad lo que te va a dar, es lo que estás encontrando a medida que la vas buscando. Claro, y cuando, y cuando la vas a encontrar, el día que te das cuenta que está ya dentro tuyo, digamos, yo creo que, que en realidad la poesía tiene mucho de eso, ¿no? O sea, tiene mucho de ese ejercicio de nostalgia en líneas generales, o sea, digo, el propio, el propio género es un arcaísmo, el propio género poético tiene, tiene un, bueno, está, está lo del uvisún, ¿no? ¿Dónde están aquellos que se perdieron? ¿Dónde están? No, es la idea de esa cuestión media épica, ¿no? De nombrarlos, porque ya han desaparecido, pero quedan el nombre, ¿dónde está? ¿Qué se hizo de tal cosa y tal otra, ¿no? Sí, sí, hay mucho de eso también, Y bueno, digo, ese es arcaico también, ¿no? Es una nostalgia de personas, de personajes o de mundos. Sí. En realidad cuando hablamos de los mundos, también, digo, más que nada estamos hablando de personas. Claro, de lo que esas personas construyeron, Claro, claro, estamos hablando de personas, digamos, se refieren a esas personas, a esa cultura, digamos, a esas personas en sus vínculos. Claro, claro, no es la piedra o es los palacios de tal cosa, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto, la piedra solamente tiene sentido como reflejo de otra cosa. Claro, 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 claro. Roberto López Belloso, esperame un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos, después de la, de esta pausa, vamos a seguir conversando en torno a poemas encontrados cuando no había, y bueno, capaz que te podés leer alguna de ellas. ¿Cómo no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, seguimos conversando con el poeta Roberto López Belloso, poemas encontrados cuando no había, es un libro hermoso de, hecho por Yagurú, por Maca, muy elegante, muy elegante, jugado a lo que, no siempre Maca juega a la elegancia, a veces juega, a otras veces no, digo, en este caso yo creo que, y esto voy a interpretarlo yo, pero ya llevo 10 años viendo libros de Maca, lo que él apuesta es a la cuestión media clásica, media elegante, clásica, nada de destaque, es un color verde así, que no sé por qué, pero digo, debe tener que ver con el Mediterráneo, algo debe tener que ver, o con algo de los griegos, pero bueno, este, también dijimos que, no, diga, esto arranca con los griegos, pasa por Lisboa, pero también pasa por México, digo, el viaje es, es a mundos perdidos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Roberto, si me permitís, si trajiste un libro, vamos a regalarlo, hoy estamos primero de diciembre, no regalamos nunca libros, en la máquina de pensar, pero este, vamos a regalar, podemos, un ejemplar, lo podemos encontrar cuando no había, y lo mismo, el primero que llama, el 29151050, se lo lleva, y ya, le voy a pedir que lo lea, también, yo aquí, este, puse, ah, lo marqué algo, porque estaba, porque me llamó la atención, Uma Mensagen, y eso tiene que ver con, con un amigo Pessoa, con Pessoa, claro, claro, y heterónimo de sí mismo, habla de una moneda, también, que me pareció que era borgeana, pero no, no, este, pero lee el que, vamos con ese, dale, claro, claro, cómo no, es el programa número 14, cuando no había ventana quimérica, por la que nada puede verse, atadura insana de cuerdas y nudos marineros, no había el árbol de la sangre, buscando las raíces de cada heterónimo, que tiene Portugal, no había la raíz del templo, impresa en la moneda de plata, heterónimo de sí misma la moneda, que ahora tengo aquí, delante de mis ojos, criatura única y quimérica, monstruo marino la moneda de plata, acuñada con la cruz del templo, y su peso en plata, para comerciar con lo que no había, antes de la atadura insana, de cuerdas y nudos marineros, ventana quimérica ella misma, la moneda, se la creía perdida, se la pensaba perdida, se la registraba tan perdida, que hasta llegó a pensarse en una duda, en otra mentira de la esfera, en una ficción, como unicornio, o como tesoro templario, pero estaba aquí, a un paso, oculta por la lluvia, con este signo vencerás, con ese sortilegio, quiso protegerla al rey, y a través de ella, protegerse, de lo que no puede ser visto, hasta que ya no importa, porque llega, como un golpe de tormenta, y quiebra el casco de una nave, o la cruz, de una corona, el conjuro, no podía protegerlas a todas, pero al menos a esta, fijación metálica, de una idea imposible, la mantuvo a salvo, las otras yacen, en un sudario de sargazos, frágil platería de cambio, en la infancia de los navegantes, no hay otro ejemplar, solo está este, girando, plateado en su pedestal de acrílico, como un heterónimo del otro rey, el que todavía no había, el perdido en Alcácer Kivir, girando, plateado como un reflejo de su regreso, como un mensajen, dado al oído de un contable de Lisboa, hábil traductor de cartas comerciales, su pracamois encubierto, en los azulados azulejos de Goa. No tuvo el contable de Lisboa, sirenas fantásticas recibiendo el mar, en sus cuerpos, de cerámicas vidriadas, ni le quitaron un ojo a golpe de cuchillo, apenas tuvo la visión, de una tienda de tabaco, que era otro heterónimo, de la ventana quimérica, de la moneda de plata, de la anticipada nostalgia de Oriente, espejo invertido, la tienda de tabaco, de la otra ventana, también espejo, también de Oriente, que no tiene la desquiciada marejada de monstruos y esferas y nudos, sino la matemática serenidad de los siete cielos de la lámpara. Los siete cielos de la lámpara, también ahí aparece, digamos, no lo dijimos, pero pasa lo de México, también aparece España, aparece también. El sur de España. Aparece el sur de España, por la cuestión, digamos, de Al-Andalus, ¿no? O sea, toda la parte árabe, ¿no? Que también perdida, digamos, ¿no? Esos mundos que son, desaparecieron, ¿no? Ahora existe la España occidental, ¿no? Pero durante ocho siglos ahí hubo un país árabe. Hubo otra cosa, exactamente. Hubo otra cosa, ¿no? Que lo que queda es las construcciones, ¿no? Lo que queda es la construcción, ¿no? Como en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Lo que queda, ¿no? El Hotel Budapest. El Hotel Budapest queda eso, queda, digamos, y o las, o las vajillas, ¿no? O lo, ¿no? Todo eso es espectacular, ¿no? El hierro forjado en los ascensores. Este, de alguna forma, Roberto, digo, obviamente es muy difícil preguntarle a un escritor, a un autor, este, no sé si es tu caso, digamos, si tenés una visión de cómo va evolucionando tu obra, tu poesía, o, este, porque el hecho de ya poner a todos los, una serie de cuatro poemas encontrados, cuándo, tal cosa, este, por un lado, unifica, pero por otro lado, ya sabemos que en los años, este, hay una evolución, ¿no? Esto, bueno, lo programaste, supongo yo, te pregunto. Si notás la evolución, si notás, este, creo que a uno en general, o seguís en el mismo tono, o cambiaste de tono. A uno en general, eh, el libro que le gusta un poco más es el que acaba de, claro, de terminar, o el que acaba de publicar, el que acaba de publicar, en realidad, ¿no? El que acaba de terminar, creo que es un poco lo que, lo que, lo que uno siente que refleja un poco más, la, la mirada o la voz poética que, de ese momento en particular, ¿no? Este, Ah, vos decís que el que te dieron el premio, ahora es inédito, ese no, todavía no lo tenés como, enédito. Ah, enédito. sí, ese es anterior a este, Claro, claro, perdón, perdón. En realidad, este libro a mí es el que, el que me gusta más, de los que, de los que he publicado, este, es un poco diferente a, a dos de los anteriores, porque, por ejemplo, Poemas Encontrados en el siglo pasado, tenía una vinculación, muy directa con, con el siglo XX, había un poema por cada año del siglo XX, y Poemas Encontrados en la primera década, es justamente la primera década del siglo XXI, entonces, esos dos libros están muy emparentados, claro, ¿no? esos dos libros están muy emparentados, este es un poco distinto, este me parece que, tiene más unidad, juega con, con otra, y, y te pregunto una cosa, y crees que en este, hay que, haber leído más, haber tenido un poco más de información, porque digo, al irte a mundos tan, con muchas referencias a mundos, olvidados, bueno, olvidados no, antiguos en realidad, un poco la, la, la intención, es que, la propia, la propia palabra, te, te diga cosas independientemente, de que, de que no conozcas, a que sepas o no, de Minas, o los Minoicos, o Cretas, o no sé qué, exacto, exactamente, hay un intento, en esa dirección, claro, 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 indudablemente, como te pasa con, con todos los textos, si tenés, como, alguna información más, hay como, capas, que podés, a las que podés, este, con, con, con la que podés dialogar mejor, pero, creo que no es imprescindible, y creo que, el intento, por lo menos, es que los textos se defiendan solos, independientemente, de la, de la información, que tenga previamente el lector o no. O la puede tener después, en el, también, al, al viajar, en estos poemas encontrados, cuando no había, o sea, mundos perdidos, cuando todavía no estaban construidos, los mundos esos que después se perdieron, ¿no? Este, hay también, este, una reflexión, que me parece, por un lado, del viaje, y por otro lado, del tiempo, pero el tiempo, en cantidades gigantescas, porque nosotros, cuando hablamos de tiempo, normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Este, y sobre todo, con el tema internet, toda la presentificación, que estamos viviendo en el presente, ahora, digamos, todo parece que, o pasó hace 20 años, o pasó dentro de 10 años, digamos, No está esa idea, de, eh, algo que pasó hace 5.000 años, nos cuesta, también, depende, eh, tampoco es una cuestión, artificial, digamos, ¿no? O sea, yo, yo en líneas generales, eh, trato de tener un, un, un vínculo con, eh, forman, forman parte de, de, de cosas que a mí me, me preocupan y me ocupan, lo que está ahí, este, reflejado, digamos, ¿no? O sea, yo leo bastante, sobre, 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 esos mundos perdidos, ¿no? Y, y parece como que, sobre escultura, sobre arquitectura, también, ¿no? sí, eh, un intento también por, por, por recuperar a través de, de esos rastros que fueron quedando, claro, que no son, que no son fáciles, de, 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 de acceder a ellos, entonces, de repente, sí, este, tenés que, que leer por ese lado, pero, pero yo creo que el, que el, sí, coincido contigo en que la reflexión, no es solamente alrededor del, del, del espacio, como sería un viaje, sino alrededor sobre todo del tiempo. del tiempo, de civil, digo, no son personas, sino que son civilizaciones enteras que, han desaparecido, ¿no? Y este, y en el caso de, de, esto, puede ser una pregunta tonta, pero digo, ¿cómo, cómo se, se junta esto? No, no, no se junta, digamos, con tu trabajo como periodista, que es estar en la última, y tratar de estar informado de, de, bueno, de, a nivel internacional, digo, porque te interesa a vos, este, con lo convulsionado que está el mundo, que ahora es muy difícil de entenderlo, ¿no? Cada vez más, este, sí, por un lado, es esa, esa urgencia, esa presencia, por saber lo actual, y por otro lado, por saber aquello que desapareció, te da otra visión, no tiene nada que ver, son, son dos, bellosos, uno de un lado y otro del otro, ¿no? el poeta aparece de un lado y el periodista del otro? No, 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 para nada. Notas que tiene que haber algún complemento. Yo creo, yo creo que básicamente, eh, el, el trabajo es el mismo, solamente que las herramientas son diferentes. o sea, yo, yo, por ejemplo, cuando trabajo un artículo periodístico sobre Oriente Medio o sobre los Balcanes, intento por lo menos que haya un reflejo, no solamente de lo que, de lo que está pasando ahora, en el momento de la noticia que, que estás, este, que estás viendo en el día a día, sino que trato de que el plus sea, eh, el, el valor agregado sea, eh, vincular ese episodio del momento con lo que pasó en ese lugar y en lugares. Y que siempre está vinculado. Y que siempre está vinculado. Siempre está vinculado. O sea, precisamente lo que cuando vemos en la televisión, lo que falta es eso, ¿no? nos falta precisamente, digamos, y de hecho nos enteramos de las noticias internacionales, porque falta ese contexto, ¿no? Sí. Y sin ese contexto hay cosas que son muy difíciles de entender, Y sobre todo en un semanario como Brecha, vos no, vos no, no, no puedes ir solamente a la instantaneidad, a la actualidad, que eso te lo da la, 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 internet, te lo da la televisión, te lo dan las radios, sobre todo internet. Entonces, el, lo que vos podés darle de distinto al, al lector es la mirada y el análisis y el, y el, y el contexto. Y obviamente entender, entender el derribo del avión ruso por parte de Turquía, sin, sin este, sin poner en juego lo que han sido siglos de relaciones muy difíciles entre Rusia y el Imperio Otomano, Claro. te deja muchas cosas afuera. Es que a mí me pasó ahora, por ejemplo, hace poco, digo, realmente no sabía, pero estuvimos hablando del genocidio armenio, entonces tuve que leer un libro sobre el genocidio armenio, y ahí entré en, en contacto con lo que fue el Imperio Otomano, que fue una, una, una cosa, duró 800 años, no sé cuánto duró, y que precisamente esto que estamos viviendo, que se está viviendo en Asia Menor, todo esto que está viviendo en Irak, Estados Islámicos, tiene que ver, es consecuencia directa de cómo se desarmó el Imperio Otomano, o sea, se desarmó, y hubo que desarmarlo, porque se estaba cayendo, digamos, porque los turcos generaron de una forma, salieron de una forma, echaron a un montón de gente, y por otro lado, los ingleses, franceses, todo esto, tuvieron que rearmarlo, tuvieron que hacer un mapa, y ese es el mapa que está en problemas ahora, el mapa que nació en crisis, en el 16, 16, 19, no te olvides que en la época de la Primera Guerra, se le decía al Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa, ese era como su apelativo, digamos, entonces vos tenés ahí un imperio que se estaba cayendo, que se reconstruyó, o sea, reconstruyeron sus pedazos con cinta adhesiva, sí, sí, no se dividieron, y quedó solo Turquía, digamos, y de hecho Turquía generó otra cosa, ¿no? O sea, rompió con el Imperio Otomano, generó una constitución, en fin, una serie de cosas, supuestamente, buscó ciudadanos, en vez de como antes había súbditos, en fin, una serie de cosas, pero ¿qué pasa? El Imperio Otomano, que se parece la Edad Media, pero eso funcionaba, y era plurinacional, plurilingüístico, no sé qué, no sé cuánto, vinieron los turcos, bueno, pusieron otra cosa, y lo que estamos viendo ahora, es esto de, por ejemplo, entre las fronteras entre Siria, o de Irak, que aparece el Estado Islámico, o sea, que se quieren cambiar, porque decían que eran injustas, ese trazado, pero, lo que pasa es que yo creo que, viste con esos trazados, cuando vos empezás a cambiar una, una parte del mapa, eso... Se te cae el resto. Cambia todo, claro, eso pasó en Yugoslavia, también pasó, o sea, o ahora, si en España se quisiera cambiar, digo, o sea, se empieza a cambiar, la gente, eso no lo sabe tampoco, si alguien nos lo explica, ¿no? Claro. Cambiar un mapa es muy fácil, pero se cambia y... Son relaciones que se barajan, y se dan de vuelta, y ahí... Y generan unos efectos dominos tremendos. Entonces, digamos, una de las cosas es que, en general, el mapa no se toca, por lo más injusto que sea. Pero bueno. Pero sí, digo, por ejemplo, los kurdos, ¿por qué no tienen república? O los armenios, ¿por qué no tienen república? En fin, una serie de cosas, todo eso viene de ahí, ¿no? Y este... En fin, nos fuimos a otro mundo, del Imperio Otomano, que no está en... Podemos encontrarlo cuando no había, no había, ¿no? No está el Imperio Otomano, está el... En cierta medida, lo que había antes en esa zona, que es el Imperio Bizantino. Ah, sí, se habla de Bizantio, sí, 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 se habla de Bizantio. Que no reconocí la ciudad, pero... Constantinopla. Constantinopla. Pensé que era Constantinopla. La actual Estambul. pensé que era Constantinopla como el centro, pero no, 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 se hablaba de... También ahí está de nuevo, lo que queda es la espectacularidad, ¿no? De la construcción, ¿no? Sí, y la nostalgia, ¿no? O sea, vos hablás con los griegos, y para ellos, cuando te hablan de la ciudad, te están hablando de Constantinopla. Dicen solamente la ciudad es Constantinopla, porque es su capital espiritual de los griegos es... Fue de Bizantio durante mil años. Claro, era la capital de la cristiandad ortodoxa, incluso la propia Rusia tiene esa... Yo en la contratapa de hace... de este viernes, en Brecha, se habla de un encuentro que tuve en Monaco, Montenegro, con un monje ortodoxo, se llamaba Miroslav, que fue muy peculiar, este tipo era un... era novicio, en realidad, no era monje, recién había terminado la facultad de ingeniería, se metió en un monasterio ortodoxo, y fuimos con Teresa a visitar, porque había unos frescos del siglo XIV, Rezavitz se llama el monasterio, el tipo nos recibe, no sé qué, era el único que hablaba inglés entre los monjes, y nos muestra los frescos, etc. no iba un alma ese monasterio, en medio de la nada, y se entusiasma y se pone a decirnos, bueno, nosotros en realidad estamos seguros que antes de que pase mucho tiempo, habrá una tercera guerra mundial, y la madre Rusia va a recuperar Constantinopla para la cristiandad. Impresionante, impresionante, bueno, algunos dicen que ya empezó la tercera guerra mundial, ¿no? Miroslav debe estar contento con este gran desastre que hay. Impresionante. Bueno, Roberto López Belloso, gracias por estar aquí en la Máquina de Pensar, podemos encontraros cuando no había, es un hermoso libro, editado por Yagurú, y está obviamente distribuido en algunas de las librerías que distribuye Yagurú, ¿no? Este puro verso, en fin, La Lupa, La Lupa, y este, allá en Rayuela también, este, así es, en varias librerías, y si no, se comunican con nosotros, y este, y nosotros los vamos a orientar. Gracias Roberto por estar acá. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes por la invitación, y a la audiencia un abrazo. Y si no, se comunican con nosotros, y este, y nosotros los vamos a orientar. Gracias Roberto por estar acá. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes por la invitación, y a la audiencia un abrazo y un saludo. Amigos, mañana a partir de las 20 horas seguimos aquí por Radio Uruguay, vamos a estar con Gabriel Laoneto, y su columna de mitos, y vamos a estar también con otras cosas, esto ha sido todo, que lo pasen muy, pero muy bien.